¡Ey! 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 Así no puedo ser sincera, sobre mis sueños te lo confieso Mis pensamientos tiran en mi mente, otro circuito me causará Ahora mismo quisiera verte, la señora es la luz de luna La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber qué debo hacer Luz, dale y dos copió de mi corazón Luz de luna, tira mi amor Se divide la constelación Al cortón a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Ella romana un secreto ¡Woo! ¡Vamos! A Dios le pido por sus peticiones, lo que podamos seguir siempre juntos. Y en el pasado, presente y futuro, enamorada de ti estaré. Un milagre hermoso es el que nos sucedió, es malidad, al fin nos huyó. ¡A Dios le pido la mirada de la primera vez en que nos vimos! Entre millones de estrellas brillaste, canto la vida para mí. ¡Qué lindo estar aquí con ustedes! ¡Qué lindo! Un milagre hermoso es el que nos sucedió, es malidad, al fin nos huyó. ¡A Dios le pido la constelación, uno a uno y le preguntó, por el destino de mi amor! ¡Me llamo a ser de mentir! ¡Sé que el milagro se dará! ¡Es el milagro del amor!